Carabelas de Colón Carabelas de Colón Atrás, a contratiempo Por delante de la costa cuelga un muro de silencio Si lo rompéis chocaréis Con terremotos de hierro Agua irisada de grasas y rompeolas de huesos De fruta de cabecitas veréis los árboles llenos Atrás, a contratiempo A orza, a orza, a palomas, huid la vela y a remo El mundo que vais a hacer Más os valiera no verlo Verlo Hay montes de cartón, piedra Ríos calientes de sebo Arañas de veinte codos Sierpes que vomitan fuego Atrás, a contratiempo Lluve azufre y llueve tinta sobre selvas de cemento Chillan colgadas en jaulas Crías de monos sin pelo Pelo Los indios pata de goma Acorazados de acero Por caminos de betún Ruedan rápidos y serios Atrás, a contratiempo Por las calles trepidantes Ruge el león del desierto Por bóvedas de luz blanca Revuelan pájaros ciegos Ciego Hay un plátano gigante En medio del cementerio Que echa por hojas papeles Marcados de cifra y sello Atrás, a contratiempo Sobre pirámides rotas Alzan altares de hielo Y adoran a un dios de plomo Con dientes de oro negro Con sacrificios humanos Aplacan al dios del miedo Corazoncitos azules Sacan vivos de los pechos Atrás, a contratiempo Trazan a tiro en los barrios La escuadra parte en los pueblos Se juntan para estar solos Se mueven para estar quietos Quietos Al avanzar a la muerte Allí lo llaman progreso Por túneles y cañones Que sopla enloquecido el tiempo Atrás, a contratiempo Por eso carabelitas Oíd si podéis consejo No hagáis historia No hagáis historia que solo Lo que está escrito está hecho Hecho Con rumbo al sol que os nace Y del mapa recogiendo Por el mar de los sargazos Tornada a palos el puerto Atrás, a contratiempo Mojitas arrepentidas Entrad en el astillero Os desguacen armadores Os coman salitre y muergos Muergos Dormid de velas caídas Al son de los salineros Y un día de peregrinas Ida a la sierra subiendo Atrás, a contratiempo Volver en sierra de gata Crecer pinos y abeto Criar hojas y resina Y hacerle burla a los vientos Viento Allí el aire huele a vida Se siente rodar el cielo Y en las noches de verano Cantan grillos y jilgueros Atrás, a contratiempo El aire huele a la sierra subiendo El aire huele a la sierra subiendo Gracias por ver el video.